Si amas tu cabello, no lo dejes caer. Innovación Anticaída. El Viv Caída Resista Arginina. Un ingrediente altamente efectivo. La arginina. Triple acción anticaída. Uno, nutre de la raíz a la punta. Dos, reestructura la fibra capilar. Tres, tu cabello crece más fuerte, se ve saludable y brillante. 91% de las mujeres que lo probaron, lo confirman. Caída, no para mí. Nuevo El Viv Caída Resista Arginina. De L'Oréal Paris.